Vamos a nuestra primera presentación, donde tenemos una serie de frases que te van a ayudar mucho a entender y dominar el español hablado. Las frases son las siguientes. Mira, la primera es una pregunta. Dice, ¿dónde está tu auto? Dejé mi auto en el taller. Jorge tiene dos hijas. El hijo de Sara está en Argentina. Mi vecino tiene dos perros. ¿Tienes alguna mascota? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar con cada una de estas frases. Vamos a mejorar, vamos a ampliar nuestro vocabulario, vamos a aprender una serie de cosas interesantes. Dice, ¿dónde está tu auto? Nota que en español utilizamos interrogación al inicio y al final de la pregunta. ¿Dónde está tu auto? Eso significa, ¿dónde está su cajo? ¿Dónde está tu auto? Puede ser auto, automóvil o coche. En España, por ejemplo, le dicen coche. ¿Dónde está tu auto? Dejé mi auto en el taller. Dejé es un verbo en el pasado, el verbo dejar, que sería, dejé mi auto en el taller. Oficina. La palabra taller es una palabra masculina que significa oficina. En el taller. Excelente. Luego tenemos, Jorge tiene dos hijas. Jorge. Cuidado con la pronunciación aquí. Jota, tienes un yeje. Jorge tiene dos hijas. Cuidado porque no se dice duas hijas. Se dice dos hijas. Yo tengo dos amigos, dos amigas. El dos para masculino y para femenino. No existe duas. Próximo. El hijo de Sara está en Argentina. El hijo o filho de Sara está en Argentina. En Argentina. Cuidado con la pronunciación de este país. Argentina. Argentina. El próximo dice, mi vecino tiene dos perros. Mi vecino. Sería, mi vecino. Mi vecino tiene dos perros. Tiene dos cachorros. Mi vecino tiene dos cachorros. Mi vecino tiene dos perros. La próxima es otra pregunta que dice, ¿Tienes alguna mascota? Que sería, ¿Vocé ten algún animal de estimación? Algún petch. ¿Tienes alguna mascota? Muy bien. Estas frases tú las vas a anotar en tu cuaderno. Tienes que registrarlas en tu cuaderno porque después tú vas a repetirlas una y otra vez. Es bueno que tengas esto anotado. Escucha y repite. ¿Dónde está tu auto? ¿Dónde está tu auto? Dejé mi auto en el taller. Dejé mi auto en el taller. Jorge tiene dos hijas. Jorge tiene dos hijas. El hijo de Sara está en Argentina. El hijo de Sara está en Argentina. Mi vecino tiene dos perros. Mi vecino tiene dos perros. ¿Tienes alguna mascota? ¿Tienes alguna mascota? Muy bien. Vamos ahora al próximo slide donde vas a aprender frases muy importantes y te vas a dar cuenta que entre estas frases existe alguna conexión. Mira. Dice, no me acuerdo del nombre de esa tienda. No me acuerdo de nada de eso. No me acuerdo la clave de mi tarjeta. ¿Te acuerdas de mi primo Javier? No me acordaba que hoy era la fiesta. Ella se acordó de ti. Muy bien. Vamos a ver estas frases. Mira. Dice, no me acuerdo. Cuando tú quieres decir en español no me lembro. O se va a decir así. No me acuerdo. Repite. No me acuerdo. Es no me lembro. No me acuerdo del nombre de esa tienda. No me lembro del nombre de esa loja. Tienda es loja. La próxima. No me acuerdo de nada de eso. Que sería, no me lembro de nada de eso. No me acuerdo de nada de eso. Muy bien. La próxima frase dice, no me acuerdo la clave de mi tarjeta. No me lembro la clave. Aseña. No me acuerdo la clave de mi tarjeta. No me acuerdo la clave de mi tarjeta. Próximo. Es una pregunta. Te acuerdas de mi primo Javier? Te acuerdas. Es decir, você lembra. Te acuerdas de mi primo Javier? ¿Vocé lembra de mi primo? Muy bien. No me acordaba que hoy era la fiesta. No me acuerdo que hoy era la fiesta. No me acuerdo. No me acuerdo que hoy era la fiesta. Ella se acordó de ti. Ella se acordó de ti. Ella se acordó de ti. Muy bien. Ahora vamos a la pronunciación. Escucha y repite. No me acuerdo del nombre de esa tienda. No me acuerdo del nombre de esa tienda. No me acuerdo de nada de eso. No me acuerdo de nada de eso. No me acuerdo la clave de mi tarjeta. No me acuerdo la clave de mi tarjeta. ¿Te acuerdas de mi primo Javier? ¿Te acuerdas de mi primo Javier? No me acordaba que hoy era la fiesta. No me acordaba que hoy era la fiesta. Ella se acordó de ti. Ella se acordó de ti. Excelente. Si eres nuevo por acá, si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español. Y estás en el canal Usina de Español. Y aquí tenemos contenido semanal que te va a ayudar mucho a que tú consigas el objetivo que tú quieres de hablar español. Y si tú quieres resultados más rápidos, tengo un curso llamado Español 21, que es un curso que va del cero al avanzado, muy rápido, que te va a permitir comunicarte con nativos. Y tengo otro curso que es para personas que ya hablan, que ya se comunican en español, pero su conversación es muy lenta. Necesitan de fluidez, chifluencia. Y ese es el método TAF 360. Si tú eres un alumno que ya estudió español, tiene un nivel intermedio, avanzado, ya se comunica y quiere desarrollar la fluidez, te recomiendo mi curso el método TAF 360. Ahora, si tú quieres aprender a hablar español rápido, el curso es Español 21. Vamos ahora al próximo slide, donde tenemos unas frases muy interesantes, que son estas. Mira, ahora está lloviendo mucho. Voy a llevar el paraguas. Voy a esperar que pase la lluvia. ¿Por qué no te quedas en casa? Cierra las ventanas, por favor. Anoche llovió mucho. Muy bien. Vamos a ver ahora cada una de estas frases. Vamos a ver qué cosas significan. Vamos a ampliar nuestro vocabulario y aprender una serie de cosas muy interesantes. Dice la primera frase, ahora, que sería agora. Ahora. Cuidado porque esta H o H no se pronuncia en modo. Es ahora. Ahora está lloviendo mucho. Lloviendo. 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 Está lloviendo mucho. Voy a llevar el paraguas. Voy a llevar o guarda lluva. O guarda lluva es el paraguas. Muy bien. Voy a esperar que pase la lluvia. Sería voy a esperar que pase la lluvia. O voy a esperar la lluvia pasar. Próximo. Por qué no te quedas en casa? Es una pregunta. Por qué no te quedas en casa? Por qué no te quedas en casa? Está lloviendo. Por qué no te quedas en casa? Cuidado porque no es casa. Es casa. Este son de Z, 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 Z en español no existe. La próxima frase dice cierra las ventanas, por favor. Feche las janelas, por favor. Cierra las ventanas. Feche las janelas. Muy bien. La próxima dice anoche llovió mucho. Cuidado con esta palabra anoche. Anoche significa onten anoche. O sea, anoche anterior. Anoche. Anoche llovió. Sería llovió. Anoche llovió mucho. Anoche llovió mucho. Onten anoche llovió mucho. Perfecto. Y ahora vamos a escuchar y repetir porque la pronunciación es fundamental. Y tienes que tener una atención especial a cómo yo pronuncio las frases para que tú me imites. Escucha y repite. Ahora está lloviendo mucho. Ahora está lloviendo mucho. Voy a llevar el paraguas. Voy a llevar el paraguas. Voy a esperar que pase la lluvia. Voy a esperar que pase la lluvia. ¿Por qué no te quedas en casa? ¿Por qué no te quedas en casa? Cierra las ventanas, por favor. Cierra las ventanas, por favor. Anoche llovió mucho. Anoche llovió mucho. Excelente. Proseguimos. Dice, Juan siempre se levanta a las seis de la mañana. Carmen se va a dormir a las diez de la noche. José siempre se sienta en esa silla. Yo siempre me divierto con tus chistes. Lucas siempre se baña con agua fría. Nicolás siempre se viste cantando. Muy bien. Vamos a analizar ahora cada una de estas frases. Y estoy seguro que en cada frase vamos a aprender un poquito más de español. Dice, la primera, Juan siempre se levanta a las siete de la mañana. Que sería, él siempre se levanta, él siempre se acorda. A es siete de la mañana. Ese A es con clase en portugués y en español es a las. A las siete da mañana. Da es de la. A las siete de la mañana. Juan siempre se levanta a las siete de la mañana. Muy bien. Próximo. Carmen se va a dormir. Carmen siempre va a dormir. Carmen siempre se va a dormir a las diez de la noche. La va a dormir diez horas de la noche. Próximo. José siempre se sienta en esa silla. José siempre se sienta en esa cadera. Nesa cadera. En esa silla. Yo siempre me divierto con tus chistes. Yo siempre me divierto. Yo me divierto. Es me divierto con tus chistes. Chistes son piadas. Yo siempre me divierto con sus chistes. Próximo. Lucas siempre se baña con agua fría. Lucas siempre toma baño con agua fría. Lucas siempre se baña con agua fría. Próximo. Nicolás siempre se viste cantando. Él siempre se veste. Él se troca cantando. Muy bien. Y ahora escucha y repite. Juan siempre se levanta a las siete de la mañana. Juan siempre se levanta a las siete de la mañana. Carmen se va a dormir a las diez de la noche. Carmen se va a dormir a las diez de la noche. José siempre se sienta en esa silla. José siempre se sienta en esa silla. Yo siempre me divierto con tus chistes. Yo siempre me divierto con tus chistes. Lucas siempre se baña con agua fría. Lucas siempre se baña con agua fría. Nicolás siempre se viste cantando. Nicolás siempre se viste cantando. Muy bien. Y si el video te ha gustado déjame tu like. Así nos ayudas a crecer mucho. Y para que practiques la escritura del español. Escribe aquí abajo en los comentarios. Nicolás siempre se viste cantando. Eso ha sido todo. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.